Música Lo que compartimos nosotros es la movilidad, la accesibilidad, como ya lo hemos mencionado, la salud, el medio ambiente, la paz, los derechos humanos, el respeto, la democracia participativa. Música Buscamos regirnos por la horizontalidad y trabajamos a través de comisiones, como vemos comentando. Las comisiones tienen objetivos para cumplir nuestra misión y nuestra visión. Y tenemos una junta de coordinación de comisiones. En estas juntas, que ahora las estamos llevando los sábados, es donde se toman decisiones sobre las actividades que vamos a hacer, las posturas frente a diferentes situaciones, etc. Entonces, la junta está representada por los representantes de las comisiones. Y estas comisiones, a su vez, se apoyan en voluntarios. Y son los voluntarios quienes ejecutan, quienes llevan a cabo las actividades y por lo que se detenen. Música 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 Música